¡Bienvenidos a todos al episodio número 169 de este que me gusta llamar VLOG PIS y como ya les he dicho, no es un análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico, no es un comentario completamente personal. Y bueno, básicamente tenemos más avances de trama, un par de peleas, cayó uno, continúa el Battle Royale, los Juegos del Hambre, en él nos hace un pequeño recuento cuando le cuenta su pequeño séquito de gente... Hay 81 personas en la isla, 50 soldados celestiales, 20 chantianos, 7 personajes de la tribulación de Luffy, él y 3 de sus sacerdotes, total 81. Hay 81 personas en la isla y dice que la gran mayoría van a caer en las primeras 3 horas. Después de un vibe, vimos contra su gente que en la que está conversando, él llega y dice, hay que... 3 horas, 3 horas van a caer 5 personas en pie. ¿Qué tal así será? No sé, porque ya cayó el primer sacerdote, con la batalla contra los chantianos. Debería como una tablica de... bueno, sería... Cayó el primer sacerdote, así que tenemos que descontarlo. Y... Perdió contra... Perdió contra... Un... Reject Dial. Nos explican... Que son los Impact Dial y los Reject Dial. Uno devuelve el golpe... La potencia del golpe... Y el otro la devuelve por 10. Que es el primero en Impact, el segundo en el Reject. Eh... Y básicamente son formas de combate que usa la gente acá en Skypea para... 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 Por eso es que... Ganfal se convirtió en el caballero del cielo para proteger a la gente del mar azul que sube. Que no sabe nada de esto. Entonces... Obviamente está en desventaja. Mira por Ganfal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces... Eh... Al final del episodio de Luffy se encuentra con uno de los tipos de... El mismo tipo que derrotó a... Al sacerdote, creo. Y bueno... Parece que es una otra pelea porque... La gente no puede conversar, no se puede dar cuenta que tienen un... Un enemigo común y que sería, no sé... Una buena idea unir fuerzas para derrotar a este enemigo común. Antes de... Pelearse entre ellos. No digo que no lo hagan, no sé... Se van a pelear entre ellos, pero... Podrían, no sé... Pelear primero contra Enel... No... Sí... ¡Qué sé yo! Que escribiera One Piece... Eh... Así que... Eso. Continúa el material de Coñal. Mi nombre es Astián. El título estuvo decente, bastante bien. Y siento que... Si van a seguir Saguta podría ser mucho mejor. Así que... Genial. Esto es Vlog Piece. Nos vemos mañana. Y hasta luego. Y... Sobre el título.